Iniciando comunicación de emergencia Comunicación en curso Vale, muy buena tripulación, creo que esto está funcionando, creo que sí Necesito vuestra ayuda A ver, sobrevolaba una población en sobre Reino Unido Y resulta que, bueno, un SOS aquí en la nave me saltó Y bajé a ver qué ocurría Al bajar me he dado cuenta que estaba en una situación fuera de control Todo el mundo está muerto, o eso, parecen, hay muchísimos de ellos fuera Muy pocos son los supervivientes Me han aconsejado, me han basado por el GPS, una posición de una armería Voy a intentar pasar la noche allí Mañana a las 10 de la noche, hora española, retransmitiré en directo un poco Todo lo que ocurre y mi ayuda a los supervivientes Me he traído este dispositivo Creo que sí está funcionando Ok, que me va a permitir que vosotros veáis lo que yo veo mañana Vamos a intentar ayudar a toda esta gente Y a ver si podemos salir de aquí La cosa pinta mal Estoy refugiado en una casa Pero es que creo que van a entrar Van a entrar Alerta, detectando múltiples amenazadores Ya están cerca, van a entrar Mañana a las 10 de la noche me transmito en directo de nuevo Ayuda Comunicación finalizada Señal perdida